Lágrimas amargas Lágrimas amargas Pobres nuestras almas Que tienen que luchar En contra de un mundo Que nunca supo amar Lágrimas amargas Lágrimas de amor Lágrimas amargas Que son dolor Es el pasado Que nos quiere vencer Y nuestro amor Nuestro amor Ya no puede con él Lágrimas amargas Lágrimas amargas Lágrimas amargas